¡Hola mis bellas! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Chicas, el día de hoy pues es un videíto... O sea... ¿Sí? ¿En serio? ¿Me está pasando esto a mí? Como les decía, es un videíto bastante especial porque es un videíto, chicas, donde yo les comento es el tag de la mamá. No sé si este tag ya existía o ya existía, déjenme un poquito para atrás. Pero cuatro hermosas me invitaron a participar y yo súper contenta, chicas, súper feliz pues de poderles traer un poquito de lo que fue mi experiencia al convertirme en mamá. Y pues más porque estamos a un día, el día de las mamacitas. Y como ya les dije en mis dos videos anteriores, les mando muchas felicitaciones, muchas, muchas, muchos abrazos, muchos besos. Que se la pasen súper bien a las mamitas, a las mamacitas, a mi mamita hermosa. Sé que pues es muy difícil para ti ver mis videos, pero sabes que te amo, que te quiero muchísimo, que eres todo, todo para mí y que eres la mejor mamá del mundo, mamita hermosa. Te mando besos. Y bueno, chicas, pues como les decía, este video es en colaboración con cuatro hermosas, preciosas, chicas. Que por aquí les voy a dejar su fotito y en la cajita de información les voy a estar dejando el link a sus canales. Bueno, chicas, este, como ya les dije, es el tag de la mamá. Y comencemos con la primer pregunta. ¿A qué edad tuviste a tu primer hijo y si cambiarías la edad en que la tuviste? Mi primer hijo lo tuve y el único que tengo lo tuve a los 18 años. Y ahorita, en este momento, chicas, no cambiaría la edad en que lo tuve porque mi hijo ya tiene 15, este año cumple 16. Y estoy muy orgullosa del muchacho que se está formando. Es muy, muy, muy independiente, chicas. Y pues así como yo lo tuve joven, yo lo puedo ver crecer y voy a ser tal vez una abuelita joven. No sé si me entiendan. No, 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 no quiero decir que mi hijo ya quiero que tenga familia ni nada de eso. Pero, pues como él ya es grande y yo tengo 33 años, yo siento que así como que lo disfrutas más. Es mi punto de vista. Tampoco les estoy proponiendo, les estoy diciendo a mis hermosas moeganitas pequeñitas que es bueno tener un hijo tan joven porque te cambia muchísimas cosas. Pero bueno, yo en este momento no cambiaría la edad en que tuve a mi hijo. Y número 2, ¿tuviste alguna complicación en tu embarazo? Uy, chicas, tuve muchas complicaciones en mi embarazo. A partir de los 3 meses yo de embarazo, yo estuve internada como hasta los 5, casi a los 6 meses porque mi bebé era de alto riesgo, por lo mismo que yo era muy joven. Mi cuerpo era joven, inexperto. O sea, no estaba preparado para un embarazo, pues yo tuve riesgo y mi bebé también tenía riesgo. Entonces yo no me podía parar absolutamente para nada. Se los prometo que para nada. O sea, nada era nada, ni siquiera para ir al sanitario. Me tenían que llevar el cómodo a la cama. Era muy feo, la verdad era muy feo no poderme parar. Por lo mismo subí bastante de peso porque yo nada más comía, comía los antojos, todo lo que comes en un embarazo. Y no podías moverte, no podías hacer ejercicio. Subí tanto de peso que me dio preeclampsia, me desmayaba yo a cada ratito. Los talones, los talones me dolían muchísimo por lo mismo que yo pues tenía sobrepeso. O sea, tuve muchas complicaciones, chicas. Entonces les digo, no es nada fácil. Número 3. ¿Cómo fueron tus primeros días con tu bebé? Mis primeros días con mi bebé, pues, fueron difíciles. Difíciles, pero yo tenía mucha felicidad. Difíciles, chicas, porque él cuando nació tomó líquido admiótico. Entonces, él nació por vía cesárea, pero él estaba como alojado del lado izquierdo de mi cuerpo. Entonces no podían sacarlo normal, me programaron para una cesárea. Y yo pensé que todo iba a estar bien, chicas, pero no. Yo no tuve a mi bebé en los brazos cuando él nació. Yo no lo escuché llorar porque él nació y tomó líquido admiótico. Por lo mismo, pues, él tuvo... Yo salí del hospital y él estuvo internado todavía como un mes más o menos. Y así fueron los primeros días. Por una parte de felicidad, pero por otra parte de mucha incertidumbre y tristeza. Porque la pediatra que recuerdo muy bien, creo que se llamaba Claudia, algo así. Me dijo, pues, que mi niño no iba a pasar de más de tres días. Pues, que me hiciera la idea. Incluso le dijo a mis familiares que no nos hiciéramos a la idea. Porque solamente iba a durar unas horas porque él había tomado líquido admiótico. Entonces, pues, no teníamos esperanza, chicas. Entonces, así fueron los primeros días. Chicas, número cuatro, si pudieras regresar el tiempo, ¿qué harías diferente con tu bebé? Híjole, chicas, ¿qué harías diferente? No sé, es una pregunta difícil, pero tal vez lo soltaría un poco más. Cuando él era pequeño, como él se enfermaba muchísimo, yo siempre lo protegía. Eran tiempos de frío y yo le ponía 10 mil sudaderas, 20 mil pantalones. O sea, siempre lo tenía muy, muy protegido. Era no salgas al frío, no hagas esto, no te metas esto. ¿Sí me entienden? Entonces, tal vez cambiaría eso un poco, como de no ser tan aprehensiva en esa situación con él. Pero yo lo hacía, chicas, por lo mismo que él tuvo muchas complicaciones y muchas enfermedades cuando nació. Siguiente pregunta. ¿Qué es lo más difícil que te ha tocado vivir con tus hijos? Bueno, con tu hijo. Lo más difícil entre todos son, como les comento, van a decir, ay, qué, pues qué mala experiencia. Pero les estoy sincera y así fue. Lo más difícil son las enfermedades. Después de que mi hijo tuvo, tomó el líquido y estuvo internado cuando fue bebecito, bebecito. Después, por eso mismo le dio reflujo. Él era de dormir sentado. A veces ni siquiera dormíamos. Él comía la lechita y toda mi lechita la devolvía, la vomitaba. Incluso ni siquiera podía tomar de mi leche. Tenía que tomar una leche especial para reflujo. Se le tuvo que comprar una sillita especial para que él durmiera. Y era muy feo, chicas, ver cómo yo le terminaba de dar de comer a mi bebé. Y no pasaba ni dos segundos. Y él volvía la leche, pero volvía de una manera, se los prometo, así súper increíble. Como si hubiera tomado muchísima, muchísima leche cuando no era así. Era muy feo, muy horrible. Después estuvo internado él en el imán como dos meses. Conectado como a unos aparatitos. Y yo tenía que estar monitoreando en esos aparatitos cada que yo le daba de comer. Muy feo. Y lo más feo, chicas, cuando me lo operaron, hace aproximadamente cuatro años me lo operaron. Del apéndice. Y fue muy feo porque él salió de fin de semana con su papá. Él, ¿cómo les digo? Mi esposo no es el papá de mi hijo, chicas. Y yo quiero ser sincera con ustedes y creo que no tienen nada de malo. Mi esposo no es el papá de mi hijo. Entonces mi hijo los fines de semana se va con su papá. Pero un día se fue, fue un fin de semana. Lo recuerdo súper bien. Y septiembre fue un fin de semana. Se fue con su papá. Y su papá me marcó un sábado en la noche, en la madrugada. Y me dice, ¿sabes qué? A Kevin le duele mucho el estómago. Entonces yo le dije, pues, llévalo al médico. Y lo llevó al médico. Pero, bueno, ya el niño ya iba bastante mal de lo que es el apéndice. Y yo los alcancé ahí en el hospital y todo, chicas. Lo llevamos al delegaria, al infantil delegaria. Y me dijeron, no tenemos que operar de emergencia porque es el apéndice. Pero no tenemos aquí ahorita ni el anestesiólogo ni el quirófano disponible. Entonces nos lo trasladaron al pediátrico infantil de Moctezuma, que está por el aeropuerto. Y llegamos allá, chicas. Y cuando llegamos, pues mi hijo ya tenía mucha más complicación. Porque el apéndice ya se le había reventado. Entonces, o sea, es lo más horrible, lo más feo. Ver a tu hijo. Perdón. Lo siento, es algo que me afecta mucho. Ver a tu hijo cómo sufre. Y que no puedes hacer nada. Y ni siquiera te lo puedes llevar a un particular. Porque decían, si usted se lo lleva, es contra su riesgo. Entonces es difícil, chicas. Y creo que eso es lo más difícil que he pasado conmigo. Siguiente pregunta. Dice, ¿qué sueños dejaste atrás y cuáles se volvieron los nuevos? ¿Qué sueños dejé atrás? Pues yo creo que todos los sueños que tenemos todas. El seguir estudiando. El tener una carrera. No es que los dejé atrás. Solo los pospuse un poco, chicas. Porque en el 2011 yo terminé mi preparatoria. Mi carrera en informática administrativa. Entonces los pospuse unos poquitos años, pero lo logré. ¿Y cuáles se volvieron los nuevos? Pues ver a mi hijo bien, sano. Que sea un buen niño, un buen estudiante. Tampoco digo que quiero que sea un genio ni el mejor. Pero inculcarle valores, disciplina, todo eso, chicas. Esos fueron mis nuevos sueños. Y siguiente pregunta. ¿Piensas tener más hijos? Sí, sí, pienso tener más hijos. En eso estoy. En eso estoy. Desde hace tres años que me casé con mi esposo. Pues en eso estamos, chicas. No se ha logrado, pero espero que pronto lo podamos conseguir. Así que hagan chonguitos para que todos ustedes sean tías de nuevo. Número 10. Ay, perdón. Platica alguna experiencia de ser mamá. Y si así lo deseas, nomina alguna blogue. Perdón. Iba a decir blogue. ¿Alguna experiencia de ser mamá? Ah, chicas, pues yo tengo muchas experiencias con mi hijo. Él es un niño que a pesar de que él sufrió muchas cosas y de que los doctores me decían va a tener asma, va a tener algún retraso mental por lo que tomó líquido y todo eso. Gracias a Dios, muchas gracias a Dios. Él no tiene absolutamente nada de eso. Ni tiene asma, ni tiene ningún retraso, gracias a Dios. Lo único que él quedó es que él tiene gastritis infantil. Bueno, ahora ya es adolescente y tiene que estar tomando pastillas para la gastritis durante toda su vida, chicas. Y bueno, me salió un poquito del tema, pero retomándolo, chicas. Pues experiencias tengo muchas. Yo creo que para todas las mamás nuestros hijos son los mejores. Somos mamá gallinas, que los vemos hermosos, guapos. O sea, yo a mi hijo lo amo, lo quiero muchísimo, pero aparte ahora que ya está grandecito, que ya está creciendo, que ya lo voltean a ver las niñas o que él voltea a ver a las niñas, yo lo veo súper bonito, súper guapo así. Pero ya me volvió a salir del tema. ¿Por qué me estoy saliendo del tema con esa pregunta? No sé. Pero tengo muchas experiencias con él, chicas. A él le gusta muchísimo el fútbol. Él juega mucho fútbol, perdón. Ahorita no tanto. Antes sí jugaba más, muchísimo. Y cada ocho días jugaba, jugaba y hacía en torneos donde vivíamos antes. Porque antes no vivíamos aquí en el Estado de México. Bueno, sí en el Estado de México, pero vivíamos en otro municipio. Y él jugaba, 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 jugaba. Y yo lo iba a ver, chicas, cuando eran los torneos. Y se los prometo que... O sea, yo como mamá gallina con la boca abierta, él siempre ha tomado la posición de portero y de delantero. Pero por lo regular siempre, siempre lo metían de portero, chicas. Y hubo, me acuerdo muy bien, hubo una vez un torneo. Incluso él tiene trofeos, tiene medallas. Hubo un torneo que era para ver, pues, ahora sí, quién era el mejor equipo del fraccionamiento y todo eso. Y wow, él le tocó ser portero, chicas. Y yo me acuerdo muy, 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 súper bien, chicas. Cómo empataron y se fueron a penales, o como se diga, sí a penales. Y yo recuerdo muy bien que todas las personas que estaban en la cancha, o sea, todo el fraccionamiento que estábamos viendo el juego, todos empezaron a gritar, Kevin, mi hijo se llama Kevin. Empezaron a gritar, Kevin, Kevin. Y se los juro que yo me acuerdo y todavía siento todas las voces aquí. Entonces yo me moría de emoción, me moría de orgullo, de ver a mi hijo ahí, haciendo lo que a él le gusta. Y esa es una de las gran experiencias que yo tengo con él. Como esa tengo muchísimas, o sea, de diferentes tipos, pero esa me deja muy, muy marcada, muy, muy marcada, chicas, porque fue un día muy especial. Sé que no fue súper profesional el juego y así, pero no sé, esa es una experiencia que yo tengo guardada en mi corazón con mi hijo. Muy, muy, muy bonita, chicas. Y como esa les digo, tengo muchas. Y ay, otra vez, viene la lágrima, lo siento. Mi hijo, pues les digo, ya tiene 15 años, ya es un adolescente. Pero bueno, ya, ese es el tag. Espero que, pues, mi experiencia les haya gustado. ¿A quién nomino? Nomino a mi amiga Jackie Perata, porque sé que en su casa tiene una hermosa princesa y que le va a encantar hacer este tag. Y quiero decirles algo extra a mis mueganitas, que me están viendo, a mis niñas hermosas, que sé que me ven niñas desde los 13 años. De verdad, chicas, disfruten su juventud, disfruten su etapa. Es tan hermoso ser madre, pero se los digo por experiencia, para todo hay tiempo, para todo hay un momento, chicas. Se los prometo, no corran, de verdad, no quieran correr antes de aprender a caminar. La vida es bella. Tienen muchas personas que conocer, mucho camino, que recorrer muchas escuelas, un buen trabajo, porque si ahorita no tienes un buen trabajo, es bien difícil, pues, tener una calidad de vida buena. Entonces, es un consejo que les doy, espero no ofenderlas ni molestarlas con este consejo. Pero no digo que no le den vuelo a la helacha, porque a todos nos gusta. Y no se espanten, es normal. Pero cuídense, tomen sus precauciones, no se emboven con el primer tipo que les habla bonito, chicas. Van a venir muchas personas que ustedes tienen que conocer, que las van a valorar, que las van a amar. Y, pues sí, eso es todo por el video de hoy. Muchas felicidades, madrecitas hermosas, preciosas, mamacitas. Les mando miles de besos, miles de bendiciones. Las quiero mucho. Y recuerden que tenemos dos sorteos en el canal, que en la cajita de información les dejo el link para que vayan y participen. Besos y bendiciones. Bye. Bye. ¡Gracias!